Música Ahí está, here is our dancer, ladies and gentlemen Música 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 Conexuela, conexuela Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes al saber que yo admirante, solo porque estoy liberado, colegiala de mi amor Conexuela, conexuela, conexuela linda, conexuela, conexuela no seas tan coqueta, conexuela ven dime que si Conexuela, 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 conex Coletiana, no seas tan coqueta Coletiana, dime que sí Coletiana, coletiana Coletiana, grita, coletiana Coletiana, no seas tan coqueta Coletiana, ve, dime que sí El mires Me muero Hoy te he visto Por tus libros caminando Y una linda de coqueta Coletiana de mi amor Tú sonríes Al saber que yo al mirante Solo por ti estoy sufriendo Coletiana de mi amor Coletiana, coletiana Coletiana, linda coletiana Coletiana, no seas tan coqueta Coletiana, ve, dime que sí Coletiana, coletiana Coletiana, linda, coletiana Coletiana, no seas tan coqueta Coletiana, ve, dime que sí Coletiana, coletiana Coletiana, coletiana Coletiana, linda Coletiana, no seas tan coqueta Coletiana, ve, dime que sí Coletiana, coletiana Con esta lista colegiana Colegiámanos hasta poqueta Colegiámanos, dime que sí Con esta lista colegiana Sí, sí, sí ¡Aua! ¡Cheers with everyone! ¡Cheers with everyone! ¡Cheers with everyone!